Vamos a hacer una pequeña demostración de lo que viene siendo la obra La Comedia Musical es de Rubio que viene de Sandro Garinei y Pietro Giovannini escrita con Laya Fiatri y basada en la obra original After Videl Rush de David Forrest En esta pequeña representación participamos Clementina Hortensia Y un servidor El Cora Silvestre Pues esperamos que esta pequeña nuestra sea de su agrado Esta es tercera llamada Comenzamos Había una vez O mejor dicho Era ser una vez Era ser una vez una aldea en la montaña Que está situada en dirección a Bueno Que estaba situada Poco más o menos donde prefieran Los que me están escuchando De modo que la aldea que yo he elegido Desde aquí arriba Para esta fábula Está Si llega un sitio disponible Para un camino más Un poco más de voluntad Y se pone a sentar Para eso sirve la música Para estar en frente A menos que con libertad Y con el corazón El consuelo nos pagará La hermana La reunión La reunión La puerta siempre abierta La luz siempre encendida La puerta siempre abierta La luz siempre encendida La luz siempre encendida La luz siempre encendida La luz siempre encendida ¡Viva! 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 Conejito. Muy bien, doctor. ¿Y tú sabes por qué el conejito salta encima de la conejita? No sabe. Juega. Son bestias. Juega encima de las pequeñas de otras. No tiene otra diferencia. Oye, ¿eres feliz? Sí. ¿Así como eres? Todo mi vida ha sido así. Pero a veces no tienes la sensación como si te faltara algo. Lo tengo todo. ¿Se puede? Hola, ¿qué le pones? ¿Puedo, André? Clementina. Es que necesito confesarme. Pero si te confesaste hoy en la mañana, Clementina. ¿Pero has vuelto a pecar? Ay, Clementina. Ay, Clementina. Es una niña muy chiquita. De Caminoza. Perdón, don Silvia, pero otra vez a por mi seminario, otra vez. Vale. Gracias. Esta mañana, todo aquel menú es justo. Esa, miren como que no tiene corazón. Hoy, me he manchado con un perdido pecado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, pasa, 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 pasa a los ojos. ¿Decías? ¿En dónde está usted? A las tres de la tarde. Yo estaba en el bosque, casi siempre voy a parar ahí. Y bueno, pues ¿saben qué hago? Muchas veces me gusta acostarme abajo de un árbol y me quito la blusa porque me encanta sentir la frescura del pasto sobre mi piel. Y como no llevo nada debajo... ¿Cómo? Decía que no llevo nada debajo. Dos y dos son pastos, cuatro y dos son seis y dos son cuatro y dos son diez y seis. Bueno, entonces el día se asustaba y creo que me quedé dormida. Y de pronto llegó él, el de tantas veces, y siempre fue, y solo de menos de abajo a arriba. ¿Y qué creí que ha pedido la soledad en el cielo? ¿Qué idea? Desnúdate, quítate todo. Bueno, entonces... Yo traía la falda, la falda azul, esa tan cortita que cuando me la cojo se me ven las piernas. Ah, claro. Bueno, entonces me puse la mano en el pecho. Treinta y diez tiene noviembre, con abiertos y septiembre. Como febrero, ninguno. Y de pronto me desperté. Y los demás, treinta y uno. Treinta y...